Pues estamos muy contentos ahora en Noticias 22 de poder compartir con ustedes la siguiente conversación porque hace aproximadamente un año nos habían dicho que esto estaba por aparecer y bueno, nos da gusto que ya esté finalmente en nuestras manos. El año pasado se cumplieron 150 años de natalicio del compositor Ricardo Castro cuyas notas se materializan ya en esta grabación en la interpretación de Rodolfo Ritter que continúa con el rescate de la memoria musical de nuestro país. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que nos compartes esto que habías anunciado. Al contrario, Huamancín, gracias por la invitación. Platícanos, primero fue Manuel M. Ponce, ahora viene Ricardo Castro, que es una tarea muy difícil, me imagino, a la hora de investigar, rescatar las partituras, me imagino que algunas han de estar prácticamente en el olvido. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, ha sido un proceso de más o menos tres años, pero realmente podría decir que de toda una vida el interés por la música vino de mi primer maestro de piano, que fue Gustavo Morales, compositor también a su vez. En realidad fue darme cuenta que tenemos un patrimonio glorioso, un patrimonio que está olvidado y que hay que hacer algo al respecto. Muy difícil ha sido efectivamente, por ejemplo, en el caso de este disco de Ricardo Castro, hay algunas obras como el poema sinfónico Itona, que es el primer poema sinfónico que se escribió en Latinoamérica, por supuesto en México. Y la partitura, de hecho, no está en México, está en el fondo reservado de la biblioteca Fleischer, en Filadelfia, en Estados Unidos. Entonces, gracias a la ayuda de un querido amigo y colaborador, que es Ángel Augusto Ramírez Arco, esa partitura llegó a nosotros. Y bueno, con eso se pudo hacer toda la labor de rescate. Primero lo tocó la Filarmónica de la Ciudad de México, y ahora con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí se grabó y todo esto. Rodolfo, cuéntanos un poco, ya estás adelantando cómo te aproximaste a esta partitura, pero, por ejemplo, hace unos días que estaba aquí Olivia Gorra, estábamos hablando del rescate de partituras mexicanas, que no es tan sencillo. Hay un bagaje cultural, hay una riqueza de compositores mexicanos de diferentes épocas, pero difícilmente podemos acceder a estas partituras. ¿Cómo ha sido, en tu caso, poder estar cercano a esta obra? Bueno, realmente, como comentaba, ha sido una labor muy ardua, porque efectivamente una buena parte del acervo de la música mexicana, sobre todo todo lo que pertenece al porfiriato, ahorita que estamos justamente también casi conmemorando hace poco a don Porfirio, y justamente todo este legado fue castigado muy duramente. ¿Por qué? Porque como pertenecía a una estética que no tenía que ver con la estética oficial, que era el nacionalismo que surgió después de la Revolución Mexicana, toda esta música de Ricardo Castro, de Julián Carrillo, previo a su investigación del Sonido 13, Manuel M. Ponce, Arnulfo Miramontes, José Pomar, podría decir así, son 20 autores probablemente, que han sido totalmente olvidados. Y esta labor de esta antología es justamente replantearse la importancia de estos personajes, y sobre todo tomando en cuenta las obras maestras. Hay una cantidad de obras maestras de las cuales están muy orgullosos. Obviamente este material ha permanecido en colecciones privadas, en bibliotecas, en el extranjero. Algunas, por ejemplo, son partituras que tienen los hijos o los herederos, pero están en muy malas condiciones. Entonces hay que revisarlas previamente, ejecutarlas y luego grabarlas. Es bastante trabajo realmente. Y por ejemplo, para continuar en este tono, la partitura se rescata, quiero decir, se edita, porque recuerdo hace algunos años con Eva María Zuc, que también ha hecho un trabajo de rescate muy importante de obras del pasado. Hay unas que se tienen en fotocopias o que todavía no se han reeditado desde entonces. Sí, justamente. Por ejemplo, en este disco, la obra específicamente de Oitona, es una copia en negativo. Entonces hay notas que no estamos seguros si era fa sostenible, fa natural. O sea, estábamos ahí, realmente tuvimos que decidir entre el director de la Orquesta Sinfrenica de San Luis Potosí, que es José Miramonte Zapata, y un servidor. Tuvimos que hacer este tipo de revisión, que es muy ardua. Es difícil porque no sabemos a ciencia cierta si es ciertas notas. Pero bueno, estamos muy contentos que está para el disfrute, para estar orgullosos, primero que nada, para replantearnos por qué es importante esto. Hablas de estilos y derechas musicales, tanto Castro como Ponce. Tuvieron un periodo muy importante en Europa, estudiando allá. En México se ha hablado mucho de un barroco tardío, de un romanticismo tardío, inclusive. Pero a pesar de esta influencia, a la hora de interpretar, y también lo hemos platicado en otras ocasiones, sí se nota un sello mexicano indiscutible. Y tú cuando suenas, quizás sí te suene romántico, sí te suene inclusive clásico, pero sí hay una identidad nacional. Definitivamente. En el repertorio, inclusive, de Ricardo Castro, que sabemos que fue el hijo predilecto del porfiriato. Fue alguien que obtuvo una beca en 1901 por parte de Don Porfirio, pero lo dio directamente Justo Sierra, que era el secretario de Instrucción Pública en ese momento, de Educación Pública. Y esta beca le permitió estar en Europa y codearse con las figuras más importantes de ese momento. Obviamente también eso le permitió estrenar este concierto para piano que viene en el disco, y el concierto de violonchelo. Se estrenó primeramente en París y después en Amberes. Pero todo esto tuvo que ver con el apoyo que tuvo Don Porfirio, pero también la música, a pesar de que es música europea, en cuanto a su parentesco, es ya música nacional. Tiene ya tintes nacionalistas, definitivamente. ¿Cómo definir eso? Porque lo que pregunta Rafael es muy emocionante. Supongamos que es el nacionalismo el que después detona, el romanticismo lo que detona los nacionalismos. Y estos autores fueron a estudiar a Europa. Tienen esta vena, particularmente francesa, de nacionalismo. Pero el nacionalismo empieza desde mediados del siglo XIX. ¿Cómo se van definiendo estos sonidos mexicanos, o estas estéticas musicales mexicanas en este periodo? Yo creo que es una pregunta compleja, muy interesante, que habría que investigar mucho. Y, bueno, a grosso modo podría yo comentar que en esa época había dos grandes grupos de personajes que o tomaban un bando o el otro. Era el bando del grupo de los franceses, afrancesados o de los italianos. Entonces, en el caso de Ricardo Castro, él tomó el bando de la música francesa, definitivamente. Y, bueno, obviamente los que estaban del lado italiano, les gusta mucho la música, el bel canto, las óperas, por supuesto que se asemejaban a Bellini, a otros compositores italianos, por supuesto, Rossini, entre otros. Y, en este sentido, ¿cómo es posible definir ya una identidad nacional? Es interesante. El primero en abordar, además de formas más complejas de la música, como óperas, como conciertos, como poemas sinfónicos, cuartetos, fue Ricardo Castro. Y lo hizo de una manera muy, muy certera, pero además una de sus óperas ya tiene una temática tarasca, una leyenda tarasca, atzima, por supuesto. El año pasado se hizo mucho ruido y realmente muy, muy justificado, porque es una obra que, de alguna manera, adelanta esa temática nacional. Y en ese sentido, y en otros muchos sentidos, yo creo que Ricardo Castro ya representa toda una época de México, porque México en esa época era bastante europeo en algunas cosas, pero la mezcla, el mestizaje, ya está presente. Hay ciertos rasgos en la música de Salón de Castro que ya nos acercan a la música popular mexicana, un poco. Tiene un guiño ahí, definitivamente. Y regresando al disco, me gustaría reparar en algunos aspectos, por ejemplo, la grabación. Una de ellas es en vivo. Hablas de la colaboración de Marcelo Miramontes. Así es. ¿Cómo se grabó? ¿Dónde fueron estas sesiones? Claro, se grabó en vivo, de hecho, las tres obras del disco, que es el concierto para piano, para violonchelo y el oitona, se grabaron en vivo en el Teatro de La Paz, con la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Se grabaron el año pasado, exactamente, cuando empezó todo el año Castro. Y obviamente nosotros hicimos todo lo posible para que estuviera desde el año pasado, pero bueno, hasta este año sale. Pero estamos muy contentos porque son los primeros ejemplos de este género de música en Latinoamérica. O sea, es el primer concierto para piano escrito en Latinoamérica, el primer concierto para violonchelo y el primer poema sinfónico también. En el caso de violonchelo, ¿quién te acompaña? Vladimir Zagaido. Vladimir Zagaido. Es un violonchelista ruso que vive aquí en México desde hace más de 15 años y pues hizo una interpretación fantástica. Cuéntanos un poco sobre el trabajo con la Orquesta de San Luis Potosí. ¿Has tenido una colaboración estrecha con esta agrupación? Sí, definitivamente. Y es algo que yo quiero agradecer aquí mismo al director José Miramonte Zapata por su... Hay muchos directores que les interesa la música mexicana y que en el pasado han hecho ciertas aportaciones muy importantes, pero en el caso de José ha tomado este proyecto de una manera muy personal, se ha abocado a él de lleno, con mucho esmero, porque además quita mucho tiempo revisar estas partituras. Hacer ediciones para que los músicos puedan leer una partichela clara es mucho trabajo y tenemos que revisar a veces nota por nota. En el caso del año pasado, por ejemplo, que presentamos Ponce, el segundo concierto para piano de Ponce fue un verdadero tour de force, fue un reto para nosotros lograr sacarlo al aire porque la partitura tenía muchísimos errores. Entonces, realmente este trabajo también se debe a José, a su pasión por lograr esto. Y sabemos que también ya hay en puerta, por lo menos, lo iba a decir por lo menos, tres discos más. Así es, así es. Viene un disco dedicado a Julián Carrillo, es el que viene ahorita próximamente. Estamos en un año que conmemora también los 150 años de nacimiento de Julián Carrillo, uno de los colosos de la música mexicana, muy desconocido realmente. Todo el mundo, obviamente hay muchas calles con el nombre de Julián Carrillo, pero pocos sabemos realmente lo que dejó, aparte de sus investigaciones acústicas del sonido 13. Él previamente fue un compositor que estudió en Leipzig, también becado por el régimen de Don Porfirio, de Porfirio Díaz. Y en este sentido, él pudo estrenar esta sinfonía en Leipzig, con la orquesta famosísima del Gebanhaus, que es una de las orquestas más importantes en la historia de la música occidental. Con esta orquesta estrenó esta sinfonía y tuvo unas críticas impresionantes. Lo increíble es que no se haya grabado, bueno, hay una sola grabación, que es la grabación de los conciertos La Muro de París, una orquesta fantástica, pero es una grabación que no se consigue. Esta va a ser la primera grabación comercial después de más de 70 años. Bueno, esa es una. ¿Qué otros proyectos tienes? Claro, vienen los tres conciertos para piano de Gonzalo Curiel. Ese es el siguiente proyecto que viene en puerta. Es fascinante porque resulta que se ha tocado desde hace algún tiempo el primer concierto, pero hizo tres y son verdaderas joyas. El segundo especialmente es una gran obra que presentamos en Bellas Artes en febrero de este año con gran éxito. La verdad es que el público, yo tenía miedo porque es una obra que no está en el oído y dije, bueno, espero que lo... Fue muy bien recibido, estamos muy contentos de que la música mexicana está dando frutos en el extranjero. Esta antología sale en Suecia y en México, pues obviamente también. Oye, Rodolfo, y con esta actividad, esta pena me da preguntar lo que va a preguntar, pero además de estar grabando, investigando, trabajando con las orquestas, te vas a presentar, vas a presentar el disco. ¿Cuáles son los otros planes allende de estos materiales? Bueno, en dos semanas, el 24 y 26, es el aniversario de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí. Voy a hacer los dos conciertos de Brahms. Es también una labor titánica, la verdad, espero que salga todo bien. Estamos muy contentos. Viene también un libro en el que me tocó colaborar con el ICA, con el Instituto de Cultura de Huascalientes. Al respecto de Ponce, es un álbum fotográfico con fotografías inéditas del maestro Ponce. Y me tocó a mí hacer las notas y una breve semblanza del gran compositor. Entonces, bueno, entre otras cosas. Mientras duermes a dobes para no... Exacto, para distraerse de los otros proyectos. Una pregunta que tengo, es una curiosidad realmente, que nos comentes, ¿cómo llegar al alma o empaparse en el alma de este disco? Te pongo un ejemplo. Una vez que vino la Camerata Salzburgo a México, le preguntaba a su director, ¿cómo es tocar a Mozart? ¿Qué es lo que se tiene que pensar más allá de la partitura, más allá del tiempo, más allá de todos estos estudios, cómo llegar al alma de Mozart? Y entre las respuestas que me dio fue, debemos de considerar, por ejemplo, que Mozart es el que provoca las primeras giras, en caminos que estaban llenos de piedras, en carros que estaban con ruedas de madera, con los instrumentos entre las piernas. Así es como viajaban estas pequeñas orquestas y daban las primeras giras de música de Mozart. Eso también lo tenemos que pensar para interpretar a Mozart. En este sentido, en el terreno de lo subjetivo, ¿qué es lo que necesitas para interpretar a Castro? Es una excelente pregunta. Yo creo que hay que empaparse un poquito de cómo vivía esa gente. Yo trato de leer poesía de esa época, López Velarde, por supuesto, que es por excelencia. Pero más allá de eso, yo creo que había que ver que México era un país que todavía no estaba tan constituido. Tenían muchas dificultades. Él tuvo la suerte de ser hijo de un diputado y tuvo la suerte de viajar bastante. Pero yo creo que le tocó ver un país que todavía estaba con muchos retrasos, tomando en cuenta la consideración de la comparación. En este sentido, yo creo que él siempre tuvo el interés de ubicar a México en el mismo plano, por ejemplo, de Francia, de Bélgica, que son países en donde él estrenó esta música, por ejemplo. Y yo creo que ha de haber sentido una gran tristeza porque, pues obviamente, yo creo que los mexicanos, si de algo adolecemos desde una buena memoria de nuestros propios, de nuestra historia, de las cosas que son buenas. Yo creo que en ese sentido siempre hay que tener un... siempre hay una nostalgia por algo que olvidamos, probablemente. Yo creo que hay algo de eso en la música de Ricardo Castro. Pues una pregunta más. Vas a presentar... tenemos el disco. ¿Habrá un concierto para presentar esto? ¿Cómo va a ser dado a conocer? Bueno, lo presentamos hace poco en Bellas Artes, hace una semana, pero ahora lo vamos a presentar en el Colegio de México, en el Colmex, y lo vamos a hacer también en la Fonoteca Nacional. Todavía no sé las fechas, pero pues espero próximamente avisarlas, por supuesto. Tienes informados y aquí con muchísimo gusto vamos a estarle dando difusión y haciendo ruido. Celebramos, aplaudimos tu trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también tu presencia esta noche con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Muchísimas felicidades y gracias por compartirnos a otro Ricardo Castro que no conocíamos. Te agradezco, Rafael. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo, y nos vemos la próxima ocasión con los otros trabajos pendientes que tienes allí. Muchas gracias, Bolas. Vamos a hacer una pausa, quédese con nosotros, continuamos con más aquí en Noticias 22.